El generario no falta El generario no falta El generario no falta El generario no va a ser gerardo El generario no falta 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 ¡SUSCRIBETE! 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 Y en el remate de Banes, nada. Le pegó un zurdo no más. Carragher, Hart Hasta los 48 vamos Alta de San Silvio, ya pito el árbitro, tiro libre Y el otro, que es el otro, que es el otro Ahí la pelota bien, y el otro Y el otro, que es el otro Y el otro, que es el otro Y los caballeros de su mano Y el otro, que es una parte Y la gente de su arbales, de deportivos Y el otro, que es el otro Carajo de mi cabello, Andrés, Reyna Trae con por ti Quebran a tomar el que soquenlo Y después viene la reina, recibiendo el escuadro Y va a ser un único El segundo, que es el rato de pelota que tiene Cauchemur todavía, Cauchemur Madre Cauchemur bailotea, Cauchemur Mietteraza Y todo San Isidro Lo que viene en su país, su gente se Interaba En medio de su grupo, con mención Y en esta, por otro Una de moda Están esperando los incendios, contra que miren Los equipos mexicanos, que permiten jugar aquí Y luego le falta No, no 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Y lo que sigue es Holanda, partido que usted podrá ver el próximo miércoles también aquí en Televisa Deportes y en cuanto a individualidades, Javier. Y lo que sigue es Holanda, partido que usted podrá ver el próximo miércoles también aquí en Televisa Deportes. Y es en este momento uno de los jugadores más completos del mundo en ofensiva, sin duda ninguna. ¡Qué interesante, Jorge, esta combinación! Un equipo inglés con mucha capacidad, dirigido por un italiano que quizá privilegia un poquito el orden defensivo. Sí, 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 así juega. Ya veíamos a otros de la selección Inglaterra, estaba Lampard, estaba John Terry, bien trajeaditos, elegantes. ¡Pausa, volvemos!